carmen importadora tenemos todo para tu vehículo presenta pericos de puebla estamos con pedro garcía pedro una gran semana para el equipo cómo te sientes cómo están no no contento contento gracias por la oportunidad y nada dándole gracias a dios por el momento que se está viviendo y como siempre lo he dicho vamos a pasar por un momento de esto pero lo más importante de todo es la unión y el positivismo que hay en el equipo de verdad que nadie bajo la guardia se hicieron los ajustes que se tenían que hacer y pues bueno aquí están pericos dando la cara y pues esperando y prepararnos para la otra serie que viene como te sientes en el rol de cerrador del equipo en esta labor tan importante cerrar los juegos como te has sentido gracias a dios me ha venido acoplando ya que pues me entiendes fue un momento en el cual no tuve acción en el mes de abril y ese es el rol que yo actúe en la liga menores con los roles de cincinnati pues nada he estado hablando con el manager con el pitching code tratando de hacer los ajustes posibles para estar listos todos los días tratando mi cuerpo como realmente que primero es mi salud y realmente pues nada contento por la oportunidad y yo sé que yo voy a dar lo mejor y a dar lo mejor primeramente es la salud como ves al grupo de los pericos ahora que se están recuperando motivacionalmente ahora como se siente el grupo como lo dije independientemente lo que pasó la semana pasada y eso quedó atrás la unión siempre estuvo el positivismo siempre estuvo pues lo importante de todo es que no bajamos la cabeza fueron momentos duros pero esto es parte de la pelota lo importante de todo es que nos sigan apoyando que nosotros vamos a seguir dando el 100% todos los días que te ha parecido el nivel de la liga mexicana pedro absolutamente es fantástico me dice un nivel supuestamente yo diría que triple a más más que triple a de verdad que hay muchos guateadores bueno muchos picheos bueno de verdad que es una buena experiencia y para ser mi primer año yo pienso que los resultados se van a ir dando poco a poco algo que le quieras decir a los aficionados pero nada que sigamos positivos y que sigan apoyándonos que sigan apoyándonos ganamos por el campeonato si dios lo permiten gracias pedro éxito gracias carman importadora tenemos todo para tu vehículo presentó carman importadora carman importadora carman importadora carman importadora carman importadora